Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En esta secuencia nos acercaremos al cortometraje Si Alguna Vez, dirigido por Anya Quesada. Con ella tuvimos la oportunidad de conversar y sobre su obra nos comenta. Yo no puedo seguir así. ¿Así cómo? Yo participé en el 2018 en un taller de mujeres guionistas de circuito líquido y la tallerista era Patricia Ramos. Dentro del taller de cuatro días hubo una vez una conferencia sobre violencia de géneros, estadísticas y esas cosas y hubo una historia que me conmovió, me movió el piso. Era cerca de una mujer que vivió más de cinco años con un cuchillo adentro del congelador. O sea, es una historia real. Y cuando la escuché dije, bueno, esto definitivamente es un corto. Entonces escribí el guion ahí mismo en el taller. Escribí el guion, no era un argumento pequeñito y Patricia fue la que me dijo, bueno, entonces empieza a escribir esto, ya este guion tienes que hacerlo. Y bueno, así fue como surgió Si Alguna Vez. Es la historia de un matrimonio. Él mete un cuchillo dentro del congelador por si alguna vez tiene que matar a su esposa. Es la historia de esta mujer que pasa mucho tiempo en conflicto con esto. Es el hombre que ama, es el hombre que duerme con ella todas las noches. Pero este evento cambia completamente la dinámica de su matrimonio. Y entonces es la historia de cómo ella procesa lo que está pasando ahora, cuál es su nueva realidad. Y bueno, al final de la historia, tristemente se acostumbra a su nueva vida, a vivir con este cuchillo dentro del congelador y con el estigma de la muerte todo el tiempo ahí acechándola. El guion pasó por muchos cambios. Comencé con el haciendo cine de la muestra de jóvenes realizadores y ahí empecé con asesorías. Yo tuve asesorías de Alan González, incluso de Sener Paz, que eso fue como un lujazo. Pasé por muchas asesorías. Patricia Ramos también, por supuesto, fue la primera asesoría. Y el guion fue mutando, fue cambiando, fue yo creo que creciendo con todas estas cosas. Pasé por la muestra, por el haciendo cine de la muestra. También estuve en otro taller del CTI Habana. También por procesos de asesorías, de crecimiento del proyecto. Luego, la embajada de Noruega también me ayudó, ¿no? Me apoyó con el rodaje. Y así fue. El proceso de pre y trabajo de mesa, yo creo que es el, dentro de la producción, es uno de los que más me gusta. Cómo se va integrando todo el equipo y cómo van haciendo suyo también en un texto que yo escribí. Creo que es como del proceso lo que más me motiva. Y igual, el rodaje fue muy sencillo también. Era una sola locación. Forma parte de la historia de lo que yo quería, de lo que yo quería dar. Esta mujer está presa en su realidad. Entonces, yo no quería en ningún momento salir de su casa, de su espacio. Entonces, fue un rodaje de cuatro días en una sola locación. Fue como muy bueno para nosotros. No tuvimos grandes desplazamientos, ni nos enredamos mucho con eso. Fue una experiencia que me enseñó mucho y creo que también me hizo crecer un poco como realizadora. El equipo de realización de si alguna vez son todos muchachos muy jóvenes, también graduados de fanca, junto conmigo, amigos de la vida. El fotógrafo, David Cruz, que es el fotógrafo con el que he trabajado las dos otras cositas que he hecho, David Cruz. Producción, Carlos Darío Sambiento. Mi asistente de dirección era Giseth Vargas. También es una profesional muy joven, pero con un talento muy grande y una energía muy rica para rodaje. Sonido, Camila Pérez. Y dirección de arte, Beatriz Salazar. Edición, Joel Ramírez. Estamos en proceso todavía de postproducción del corto. Y Joel también es muy rico trabajar con amigos, pero también darte cuenta de los profesionales tan talentosos que tienes al lado. Si alguna vez es una historia íntima que narra el proceso de violencia psicológica que debe enfrentar una joven día a día. Para poder realizar esta sensible historia, su directora Ania Quesada conformó un buen elenco, integrado por Amalia Gaute, Irán Olivares y Luis Riero. Con los actores pasó una cosa muy bonita. Yo no hice casting para así alguna vez. De hecho, mi protagonista siempre fue Amalia Gaute, porque yo la vi trabajando en un corto de Giselle. Estuvimos trabajando juntas. Ella era la protagonista de un corto de Giselle Vargas, Carla. Y cuando la vi, yo dije, bueno, yo voy a escribir para esta mujer porque necesito trabajar con ella. Y así fue. Desde las primeras letras del guión, yo sabía que mi protagonista era Amalia Gaute. Con el actor, el esposo de ella en la historia, Irán, pasó una cosa también muy graciosa, porque el trabajo fue muy rápido y él entendió el personaje de una forma así como... Nada más se le dio el guión y yo me di cuenta que él había entendido el personaje y que lo había sentido y que lo había hecho suyo de una manera muy rápida. Entonces, pues nada. Y con Luis Rielo, yo iba como muy nerviosa también porque, bueno, era Luis Rielo, pero yo necesitaba un actorazo para este personaje del padre del antagonista, vamos a decir, del corto. Y iba muy nerviosa a hablar con Luis Rielo y él fue como muy familiar, muy cariñoso y nada. También la relación entre nosotros fue muy natural y esos son los tres actores de mi corto. Y estoy muy contenta de la decisión de haber trabajado con ellos, de verdad. Este trabajo tiene un lugar importante en mí, ¿no? No solo por el tiempo también que llevo en proceso de creación, el tiempo que llevé en proceso de creación, de producción del corto, sino también lo que significa para mí como creadora, como mujer también, como feminista. Yo creo que nunca está de más hablar de violencia de género, hablar en contra de la violencia de género, tomar una postura, y sobre todo la violencia psicológica que creo además que es de las más dañinas porque no se muestra, porque va dañando desde dentro, ¿no? Y creo que es importante también hablar de esto. Es decirle también a muchas de esas mujeres, mira, no están solas. Hay historias como estas que no se cuentan. Y creo que eso me ha hecho crecer no solo como realizadora, sino también un poco como mujer. Yo no puedo seguir así. ¿Así como? A mí me gustaría que se acercaran. A mí me gustaría que la historia también les hable a las personas que lo vean. Que se sientan reflejados, no solo las mujeres violentadas, o sea, no eso, pero que se sientan reflejados en general y puedan decir, bueno, estoy más consciente ahora de lo que puede ser una historia de violencia. Creo que eso es importante, ¿no? Que la gente pueda entender que una historia de violencia va más allá del golpe físico. Y lograr tocar sensibilidades. Con eso me basta. Sobre el cortometraje, si alguna vez conociste aquí. Una historia donde su directora, Ania Quesada, desarrolla una trama sensible de opresión, de violencia continua, para evidenciarnos que estos hechos existen y que no deberían ocurrir. Yo soy Claudia y nos volveremos a encontrar dentro de siete días para seguir hablando de cine. ¡No faltes! Con esto nos vemos en el próximo video.